El partido nos ha designado candidato a la Diputación por este distrito. El partido nos ha designado candidato a la Diputación por este distrito. Tenemos un compromiso primario que es la educación pública. En ese sentido hemos venido nosotros promoviendo y haciendo propuestas para que aquí en el municipio de Gajeme revisar y asignar, si el voto lo favorece, presupuestos, asignar presupuestos para que haya una mejor infraestructura escolar, que las escuelas estén más equipadas, tengan los anexos suficientes, que haya un número de becas crecientes para los niños, para los muchachos que estudian la educación media superior y superior, porque vemos, de alguna manera, hemos estado observando que hay muchas distracciones con los muchachos que terminan la educación primaria. Muchos de ellos ya no ingresan a la secundaria porque tienen que ayudar a los labores, a la economía familiar. Igualmente, como va en la escala educativa superior, en la media superior, en la superior, las estadísticas son muy frías. De cada 100 muchachos que ingresan a la primaria, a nivel nacional, alrededor de 80, 82 se quedan en el camino. La eficiencia terminada está en un 18%, entonces necesitamos estimular a los muchachos para que sigan estudiando. Es la única herencia que les podemos dejar los padres a nuestros hijos, la educación. Por eso, ¿por qué iniciar en el campo 16? Bueno, hay un asunto ahí de carácter sentimental, iniciar en el campo 16, porque es mi lugar de origen. Yo nací ahí, ahí me crié, junto con mis hermanos, con mi familia. Ahí recibí mis primeros lecciones en educación, ahí aprendí a leer y escribir. Es un pueblo al que yo quiero mucho, como todos, yo creo, cuando todos los ciudadanos que nacimos en un pueblo, en una región, pues lo queremos mucho, ¿no? Entonces, yo tengo un compromiso con la gente del campo 16. Hemos realizado, como diputado local, algunas acciones de beneficio del pueblo y no podía iniciar en otra parte más que en el campo 16. Ahora bien, tenemos lo que vienen siendo, pues, varias carencias en cuestiones de la tiroides, pues usted maneja bastante bien en esa materia. Pero estamos viendo en las poblaciones, en el caso de las comisarías, en el caso de las poblaciones, es pega más duro este tipo de carencias. ¿Qué hacer en este aspecto? Bueno, yo creo que tenemos mucho por hacer, tiene mucha razón, hay muchas carencias en el medio rural. Precisamente ayer visitábamos unos asentamientos humanos donde nos comentaron que nunca había estado ahí un candidato, ni candidato a presidente municipal, ni a diputaciones locales, ni federales. En el área de Quechehueca, estuvimos en un pueblito que se llamaba Brasil, en el bosque, y hay un reclamo ahí. Yo hablando, por ejemplo, jactándome de que como diputado local he gestionado alrededor de 20 tejabanes escolares, a escuelas aquí del municipio de Cajé, Medellas y Condicionados, y me llevaron, por citar un ejemplo, a un jardín de niños, el jardín de niños Arco Iris, de ahí del pueblo, que lamentablemente es un cuarto de fibrasel roto por todas partes, con una puerta de una cobija vieja, y la verdad, pues, le da uno coraje, ¿no?, lo que está pasando, porque ahí estudian alrededor de 15, 20 niños y no tienen un lugar digno. Entonces, sí tenemos muchas carencias. En el área rural se reclaman mejores aulas, mejores espacios, agua potable que no se tiene en algunos pueblos, espacios deportivos, se está reclamando por parte de los muchachos, en fin, infraestructura deportiva, centros culturales, hay muchas carencias en el área rural y en las colonias de la periferia de aquí de su obra. Profesor, usted siempre ha estado al frente del magisterio, de los maestros, se conoce de vivo a vos sus demás las más infinitas. ¿Qué tenemos para los maestros? Bueno, en el caso de los maestros, hemos venido platicando con nuestro gremio magisterial y todavía está por ahí algo que dentro del Congreso Federal se aprobó en el año 2013, a finales de 2013, lo referente a la Ley del Servicio Profesional Docente, en el cual uno de los grandes temas de la Ley del Servicio Profesional Docente es los exámenes de oposición para el ingreso, pero también los exámenes de oposición para las promociones. Cuando llega la Ley del Servicio Profesional Docente, aquí a Sonora, al Congreso del Estado, un servidor como presidente de la Comisión de Educación, lo revisó junto con los demás diputados. Entonces, hicimos 27 ajustes, 27 cambios a 27 artículos a como venía la ley. No la aprobamos hipso facto, así como venía a nivel federal. Entonces, a partir de ahí, nosotros quisimos revisar que se respetaran los derechos laborales de los trabajadores, de la educación, de los maestros, y que se respetaran sus procesos escalafonarios. El Ejecutivo Federal hizo, realizó una controversia constitucional de esos 27 artículos que nosotros modificamos, y a estas alturas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no define todavía cómo va a quedar la situación, no dictamina quién tiene la razón. Entonces, yo le digo a mis compañeros maestros, bueno, esto, si el voto nos favorece, nosotros seremos vigilantes y estamos de acuerdo con la reforma educativa, y estamos de acuerdo también en que haya exámenes de oposición para los ingresos y para las promociones, pero que se respeten también los procesos escalafonarios. No es posible que un maestro con dos años de servicio pueda aspirar a ser supervisor o a ser jefe de sector y de experiencia profesional y administración escolar donde queda, es lo que nosotros preguntamos. Entonces, sigue los exámenes de oposición para las promociones, pero respetando la universalidad del proceso escalafonario. Que los maestros de grupo puedan, de alguna manera, aspirar a ser directores. El universo de directores que aspiran a ser supervisores, con exámenes de oposición como un factor más. ¿Algo que sea dejar, profesor? Bueno, invitar a todos los ciudadanos cajemenses. Este es un reto. Yo los invito a que valoren la posibilidad de que voten por un servidor, Ismael Valdés, para diputado federal por este distrito 06 de Cajeme. Hemos iniciado esta semana, nuestra primera semana de campaña. Vamos a visitar todas las colonias, todas las zonas urbanas, las zonas rurales. Vamos a estar en los cruceros, vamos a estar en todas partes, estando cerca de la gente, escuchando su problemática y de alguna manera, haciendo énfasis en las propuestas. Así que he venido a México porque creo que es hora de ir.